El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, pidió a la Fiscalía y otras autoridades estar atentos por el proceso de otorgamiento de seis frecuencias para canales de televisión. Asimismo, se mostró en contra de un nuevo endeudamiento por parte del gobierno. Este es el costo que vamos a pagar, porque haya mayor transparencia. Norman Quijano considera extraño que a pocos días que finalice este gobierno, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones esté desarrollando un proceso de otorgamiento de frecuencias televisivas y pidió a las autoridades no perder de vista este proceso. Serán las autoridades las que tengan que determinar si esas cosas son reales o no. A mí me parece un poco extraño estar sometiendo las frecuencias en estos precisos momentos a licitación. Me parece que escasamente quedan 14 días para que este gobierno se despida y esas cosas llaman mucho la atención. La Fiscalía y las autoridades competentes deberían estar atentas a vigilar estos procesos. Asimismo, se mostró contrario a la decisión del Ejecutivo para emitir bonos y nuevos impuestos por más de 1.350 millones de dólares. Quedarle play, 1.100 y pico de millones más de dólares de endeudamiento. Eso es gravísimo para las finanzas del país. Cada día sangrando más a la población. Cuando se ponen tributos, siempre termina pagándolos el ciudadano. Y en este caso particularmente lo van a pagar las clases medias y las clases pobres, porque se traslada siempre. ¿Tiene la policía? ¿Ese es el problema? No todos los policías tienen el valor de identificar la problemática que está sucediendo dentro de la corporación policial. Y te felicito como asociación de motoristas que usted ha dado la valentía de decirle al pueblo salvadoreño la realidad. El alcalde capitalino también se refirió a la decisión del agente del CAM, Armando López Ramírez, quien se sumó a la huelga de hambre que hace una semana inició un agente de la Policía Nacional Civil, destacado en la campanera Soyapango. Yo espero que no vaya a hacer alguna decisión de tipo político. Me dicen que este señor es un miembro de un sindicato, pues afín al FMLN. Y si lo que está buscando es hacer un paralelo entre lo que es el CAM y la institución policial, está muy confundido porque nosotros sí le damos todos los requerimientos al cuerpo de agente metropolitano dentro de nuestras capacidades. El llamado que le hago al director y a Mauricio Funes es que resuelvan, pero no por la represión, sino por el diálogo, la solución del conflicto. Y el mismo llamado hago al doctor Norman Quijano. Bueno, seguramente no estarán satisfechos porque yo me he declarado en huelga de hambre también. Los agentes del CAM no descartan que más elementos se incorporen a la huelga de hambre en las próximas horas, pues consideran que sus demandas son justas al igual al de la Policía Nacional Civil. Fidel Tolosa para Tele2.